la cuenta por favor hoy venimos aquí a qué tacos vamos a ver qué tal están las quesadillas tienen sopes de todo un poquito y y y y y y y Gracias por ver el video. Está súper higiénico como pueden ver, hay espacio para comer, bien adornadito. Vamos a probar este sope. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Vamos a probar este sope. Él nos va a decir qué días abre, qué horarios hay y qué es lo que venden y mandan. Abrimos de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Le ofrezco tacos, quesadillas, sopes o carne asada igual. Los tacos están en 50 a la orden de 5 o cada uno 12. Quesadillas 17 sencillas y combinadas con quesillos 20. Sopes 20 sencillas y 55 con quesillos. Y la orden de carne asada personal le cuesta 60 pesos el platillo. Excelente. Ya vieron, esos son los precios aquí de nuestros amigos de Quetacos. Y los pueden visitar, como dice Manuel, de lunes a sábado. Y los días domingos descansan. Bueno, amigos, eso es todo. Despídete, Manuel. Y los días domingos descansan.